No, en el año 71 es cuando hay el conflicto. Yo empecé secretaria antes. No sé si te lo he contado esto, ¿no? Entonces no había el sistema MIR. Entonces lo que, para hacer la especialidad, había la forma tradicional que era pasar dos años de asesoramiento voluntario en una institución psiquiátrica pública. Supongo que ahora sería, estando en PP, sería privada, el equivalente, pública, o matricularte en una escuela de psiquiatría que eran dos o tres cursos, que era como algo añadido a las cartas de psiquiatría. Entonces yo me vine a Madrid y empecé con López y Bor, me matriculé en esa escuela oficial de psiquiatría, que me parece que se hace así, que eso desapareció cuando se instalaron los MIR. Y tuve la suerte, porque yo estaba aquí sin, bueno, un poco a salto de mata, haciendo guardia, en fin, sobreviviendo como podía. Porque no sé si te lo he contado, yo me vine aquí a hacer cine. Ah, espérate, es que me confundo, esto no te voy a contar, he contado ya tanto de estas historias. Bueno, yo me vengo a hacer cine a Madrid, pero a mí me suspenden la escuela de cine que había y entonces ya era médico y ya era médico. Y me matriculó eso, e inmediatamente el primer maestro mío, López y Bor, que vio pensar, este chico es muy trabajador, es muy estudioso, es muy serio, es muy formado. Digo yo, y me propuso ir a su clínica privada de médico interno. Es decir, yo dormía allí, comía allí y recibía un dinero que, bueno, por la época, teniendo en cuenta, pero me resolvía a mí, me resolvía eso, me daba tranquilidad para atender a los enfermos, estudiar, psicoanalizarme, etcétera, etcétera. Y no tenía que estar preocupada, de manera que eso me viene. Ahí estoy un par de años y ingreso en este hospital como becario, la figura del residente no existía. Becario, después empieza ya a hablarse del residente y paso, cuando este hospital se trasladara, porque estaba en el que es Reina Sofía, este hospital, el edificio de Reina Sofía. Entonces, aquí paso de residente. Y por un incidente, pero bueno, no te estoy contando mi vida, y además no quieres saber mi vida. Me lo has dicho. Por un incidente muy curioso, en pocos chuscos, yo me había presentado, mientras tanto, a bastantes oposiciones y me suspendían todas. Todas estaban las plazas. Pero bueno, curiosamente, ingreso, paso de residente y me hacen un contrato fijo, indefinido, y por una cuestión chusca que no... Entonces, yo estoy ahí en eso. Entonces, me vengo al hospital de becario. Y de becario, paso de residente aquí. Esta es la historia. Es decir, estando ahí, yo estoy aquí desde el 69, justamente, y el 71 es cuando se produce el conflicto, dos años después. Yo ya soy médico, yo no soy residente. Yo soy médico como la mayoría, porque también, eso que te contaba, había falta de médicos, había extensión, se habían creado muchos hospitales, y hacían falta de médicos. Bueno, médicos, que estuvieran mejor pagados y que se les exigiera más tiempo de estancia, ¿no?, de trabajo. Esto, el conflicto del 71, o sea, dos años después, no es cuando yo estoy, no estoy recién llegado. Sí, bueno, yo como empecé aquí a trabajar, las condiciones, a pesar de todo, eran horrorosas. Horrorosas. Este hospital, este hospital, según la legislación de esa época, que eso también es interesante saberlo, era el único hospital público a efectos psiquiátricos de todo Madrid y provincia. Es decir, era el único hospital de la beneficencia, porque el hospital de Madrid, público, era también de la Diputación. Entonces, la Diputación concertaba las camas con los dos manicomas de Cemposuelos. Y también mandaba algunos a Leganes, que se parecía a la beneficencia estatal, una cosa muy rara, que esto me iba a preguntarte el otro día y tampoco lo dejamos a un lado apartado, lo de Pana, porque se llamaba Pana. Pero si quieres, luego hablamos de Pana. Y entonces, recibíamos todos los ingresos psiquiátricos, pasaban por aquí. Y entonces, nosotros teníamos que hacer una cura como de guerra, en una especie de psiquiatría de guerra, porque esto le da. Y luego, los que no se curaban, que se curaban, igualmente lo decía yo ayer, que se curaban muy pronto, porque el enfermo, en cuanto veía que lo que el médico quería escuchar, pues lo inventaban, que no fuera verdad, y le daba el alta. Pero había algunos que no, entonces se les trataba. Entonces, había una cosa muy curiosa, que era el turismo psiquiátrico. Bueno, hay dos clases de turismo, pero nosotros, el turismo institucional y el turismo psiquiátrico, digamos, individual. El institucional es que los enfermos que se colonificaban, que no se podían dar de alta, porque no tenían familia, o porque la enfermedad estaba mal y tal, igual, pues se enviaba a distintos. Madrid, concretamente, tenía conciertos con orden religiosa. No eran suficientes los dos manicomios de Cimpozolo, Leganés, y mandaban enfermos a Salamanca, a Málaga. Era una cosa demencial, demencial. Con eso es un dato que te puedes ya imaginar el caos que había. Y otra cosa, el modo de ingreso, según la legislación, la legislación era la del 39 de la República, que era un decreto. Es decir, el ingreso, lo podía hacer cualquier médico colegiado de la provincia, no había intervención judicial, un médico colegiado de la provincia respectiva, y un certificado médico, que se llama el sistema de evaluación psiquiátrico, va a estar para ingresar, sin que el médico de la institución interviniera. Él podía intervenir a partir del día siguiente, podía dar de alta, pues no está para ingresar, o tal. Pero, en definitiva, el enfermo usted venía. Imagínate, si este era el único centro, por eso tenía tantas camas, si era el único centro público de Madrid, aunque luego tuviéramos la posibilidad de derivar a un enfermo a otro sitio, el volumen de enfermos que había. Yo calculo que habría, entonces, del orden de... Estoy hablando de comienzos del año 70, ¿no? Yo calculo que podría haber, al día, pues... de 30 o 40 ingresos. Había, especialmente, los clásicos loqueros, es decir, los auxiliares, que eso eran tradicional y ya llevaba mucho tiempo ahí, había una monja que era la que mandaba, hasta que llegamos los jóvenes, que ya renovamos, o quisimos renovar desde el principio la situación. Régimen cerrado, absolutamente cerrado, el enfermo no salía, estaba ingresado, hasta que se iba de alta no salía, no había nada de... visita limitadas. Absoluta segregación de sexos, es decir, la hombre a un lado, la mujer a otro. Si te lo expliqué ayer, pero vamos... Eso es la situación. Es decir, el volumen de ingresos era tanto, y sin embargo, a pesar de que se había encontrado algún médico, en psiquiatría, era un sumo incidente, yo estaba al cargo de una planta de 25 enfermos. Cuando yo me iba a trabajar, era un simple residencia, tenía a mi cargo. Entonces... Ya. Ya empezaron a contar más gente, se amplió, y el conflicto... Ya te lo conté otro día. Entonces, nosotros seguimos... Pero la situación era horrenda. Esa era horrenda, porque... Te había dado dos índices. Por ejemplo, había colchón en el suelo, porque es que la capacidad... Y era una cosa recién creada. La capacidad era escasa, y había que dar de colchón en el suelo. Había que llegar por la mañana, y te encontraba 7 o 8 pacientes en el suelo. Durmiendo. Entonces... Yo en una planta no tenía nada más que una enfermera, una enfermera, una monja, que era horrorosa, que era la que más andaba, tradicionalmente. Y yo creo que no... Y luego, en persona, los enfermeros, los enfermeros. Que además, los enfermeros era horrible, porque los enfermeros los recibían, al enfermo eran los que recibían... El enfermo ya venía ingresado, la orden de ingresos ya venía dada desde fuera, el enfermo ingresaba, y lo recibía, no el médico de guardia, como después, ha pasado, sino los propios enfermeros. Solamente que tú estabas haciendo la guardia, pero no te llamaban como no fuera conflictivo. Y aquello era horroroso. Aquello era horroroso, porque el ingreso se agitaba el 90% de los enfermos. ¿Por qué? Porque llegaban allí, en plan nazi, los enfermeros, y llegaban. No decían con mala fe, pero esa era la tradición de siglo, diría yo. Era, quítate el cinturón, quítate el cordón en los zapatos, quítate no sé qué. Claro, enfermo, que estaba más o menos para nosotros, porque imagínate que había ingresado en contra de su voluntad, en la mayor parte de los casos, pues se agitaba, porque algo le iban a dar. ¿Y esto qué iban a matar? Estaba muy cerca de los hernos crematorios, la verdad. Entonces, se agitaban todo el mundo. Entonces, bueno, al día siguiente es cuando nosotros los médicos veíamos a los enfermos, ¿no? Con la monja lechosa, que luego te ponía los tratamientos que ella le daba la gana, ponía los operidores, pues, sin orden concierto, según le parecía a ella. Incluso los electrochoques. Entonces, si practicaba el electrochoque, ¿qué te puedo decir más? Horrible, horrible, horrible. Entonces, nosotros, el conflicto, a pesar de todo, nosotros que somos jóvenes, no tenemos experiencia, que todavía no formamos un equipo coherente, etcétera, etcétera, no hacemos nada, tratamos de salir del embrollo este, como podemos, yo me acuerdo que utilizábamos la morfina como sedante, porque en esta situación, las plantas de espetilización, el nivel de hacinamiento era tal que como si alguien se agitara, agitaba a toda la planta. Los normales que ingresaban a veces con trastorno de conducta, pues teníamos que echar, meter morfina intravenosa, entonces, entonces, traería nada, porque era la única cosa que inmediatamente los calmaba, porque si se agitaba un enfermo, y gritaba, y chillaba, y no sé qué, el grado de contaminación y de hacinamiento era tal, que se armaba un follón de trabajo. Bueno, en esta historia, te cuento ya un poco el detalle para que veas la situación, digamos, medieval que teníamos, yo haciendo por una carambola, a mí que me había negado el ascenso y la promoción repetidas veces, además, el otro caso de López Borr, la señora López Borr, que era una tía que estaba teniendo y tenía 12 hijos, y decía que eso de los hijos era una cuestión de servicio, no sé por qué la píldora, porque por entonces apareció en el mercado la píldora anticonceptiva, entonces, que tontería eso de la píldora, eso no es una tontería, si el problema de la vida se había organizado y tener un buen servicio, o no, ella tenía 11 hijos y se pasaba todos los días en la clínica privada, de la vida, entonces, como yo trabajaba, yo había trabajado con ella, pues, pues, a mí me, y la clínica apoye vos, bueno, es que ya me paso de un tema a otro, esto es que es terminable, bueno, lo de aquí, lo de apoye vos, ya está dicho, te voy a contar más cosas, pero bueno, ya está dicho, vamos a, ¿qué podemos hacer? pues, nosotros, salir como podíamos, si no teníamos, ya te digo, yo tenía 25 camas para mí solo, ¿eh? pues, yo qué sé, trabajas como en la guerra, como un psiquiatra que está en la guerra, en la frontera, como un médico militar que trabaja en una guerra y dice, joder, si de aquí te vienen heridos por todas partes, ¿no? pues, un poco eso es el plan, y bueno, pues entonces, el conflicto, poco, palauditinamente, en poco tiempo, se van, van contratando más médicos, entonces ya la cosa está un poquito más desohagado, pero bueno, el aluvión y la demanda era tremenda, en Madrid y su provincia, el único centro público que ingresaba enfermo era esta, que estaba antes, inicialmente estaba en la provincia, y se produce cuando se contaba yo, cuando la autoridad del hospital, la dirección del hospital, la administración en general, decide que estas camas de psiquiatría, que son muchas, no son rentables porque la seguridad social no paga, esto era de la beneficencia, conviene, no era de la seguridad social, era de la beneficencia provincial, dependiente de la diputación, y entonces, mientras las camas a los demás pacientes, las camas quirúrgicas o médicas, tal, las tenía concertadas con la seguridad social, psiquiatría no, porque la seguridad social, entonces, no se ocupaba de la asistencia hospitalaria de enfermos mentales, por tanto, era un número de camas en un lugar, digamos, céntico y tal, pensaron que nos, le sacaban productividad económica, la rentabilidad, y que este rentabilidad, es curioso, porque es muy antiguo, no es, 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 y entonces, cuando decidieron, que te conté yo, decidieron, quitar esto, poner aquí, cambio de cirugía, de medicina, no sé yo, no sé cuánto, y pasando todo al manicomio nuevo, que habían creado también, simultáneamente, que todavía tenía muchas plazas de libro, porque tenía capacidad para 1.200 chamas, entonces, bueno, ya es cuando agotaba los casos reglamentales de cartas, de protestas, de tal, de rebanamiento, como le decía en el antiguo de la región franquista, eso de, hay que gastar las cosas por conducto reglamentario, curiosamente, la palabra conducto reglamentario, es un terminología militar, que se utilizaba en lo civil, conducto reglamentario, es decir, es que esta gente protesta, se queja, pero, que recurra a los trámites, un poco te lo dicen los políticos ahora, de decir, que es manifestaciones, igual que nada, a los calces normales, a las negociaciones, a lo no sé qué, gente que no quería hablar, pasa como ahora, y si es que, o sea, con gente que no quiere ni hablar, nada, pues tal vez, con Franco pasaba lo mismo, era, era absurdo, pero, para que no dijeran, que nos saltamos, los trámites que daban, nosotros, agotamos los que daban, y, y dimos un salto, el salto fue, denunciar a la prensa, la prensa le temían como una vara verde, a partir de hoy, ellos seguían tal, y entonces, como no fue suficiente, los enfermos ya estaban tratándose, fue cuando decidimos el encierro, que eso, yo creo que se te lo he contado ya con detalle, ¿no? Es decir, surge, en definitiva, como te decía el otro día, no porque, no iban a actuar algo bueno, era algo malo, que podía ser todavía peor, es decir, acumular, en un gran manicomio, todos los enfermos, era peor, por lo menos esto, al estar en el centro de Madrid, tenía, teóricamente, y en la práctica, luego se ve en otro, que era verdad, tenía más posibilidades de evolución, y tal, y entonces fue cuando nos encerramos, la primera que anunciaba, antes de encerrarnos, fue a la prensa, eh, ya, le embosqueó mucho, porque lo publicaron, y lo publicaron, en los periódicos que había entonces, eran horrorosos, es decir, creo que los periódicos eran, era, era un periódico católico, que se llamaba el ya, era un público, el ya, y bueno, ya la armó, la armó, y ya, llamaron, y ya, pero ellos seguían con su rollo, y entonces, bueno, pues ya hemos llegado, incluso hemos hecho la prensa, hemos pronunciado la situación a la prensa, y tal, igual, siempre, como te decía, con reivindicaciones asistenciales, eso fue, clave, porque le dio popularidad al conflicto, y entonces, como eso no fue suficiente, lo de salir la prensa, pues entonces, dimos el salto cualitativo, de encerrarnos todos, que era una respuesta, distinta, a la huelga, llámoslo, pues en la época franquista, el salto cualquiera, muy arriesgado, y encierro, eso no había precedentes, fue la primera vez, que en este país, se encerraba un grupo de gente, para protestar, en cierto modo, era como una especie, de huelga japonesa, trabajando, asma, pero, les quitamos el arma represiva, puesto que nosotros, no desatendimos a los enfermos, ni dejamos de trabajar, y nos encerramos, cuando discutimos, supongo que nos discutimos, ya estamos, de plantilla 8, como tú has leído a la prensa, 8, para luego ya, unos cuantos, asesinos voluntarios, y el personaje, también se adhirió, en su mayoría, curiosamente, como táctica, represoraron a los médicos, nos despidieron, los 8 médicos, y al personal, el resto, nos tocó, es decir, ellos hicieron, como siempre hacen, tratar de dividir, a los de frente, y bueno, pues no lo consiguieron, nos despiden, con dos matices, con dos matices, nos despiden, administrativamente, nos mandan llamados, uno a uno, al gerente del hospital, yo me quiero, el administrador, yo no sé qué figura, cómo se llamaba la figura, entonces, para darnos la carta de despedido, y con mi nada, la salí, y nos desalejó, y dijimos, nosotros no salíamos, porque había unos enfermos, que todavía no se habían trasladado, que nosotros no salíamos, y fue la policía, la que nos tuvo, no violentamente, porque nosotros, en cuanto a la policía, pues naturalmente, la policía, que era la brigada político-social, la que se presentó, la que es tú, que yo estaba de guardia, y yo le salía el paso, ya te he contado el otro día, que me dieron un sacro, porque me meten acá el suelo, porque digo, ¿ustedes dónde van? ¡Joder! quítese de en medio, era un gono, lo de la brigada político-social, sería muy difícil describirlo, objetivamente, pero yo creo que lo que se le distinguía, eran gente que se le veía, por sus projidades, por su autoritarismo, por su despotismo, y nos deparaban, y entonces nosotros, sí te contaba, no sé si quedó claro, que para evitar, nosotros teníamos miedo, si hay toras, nos van a detener también, encima vamos a la cárcel, nos detienen, entonces nos adelantamos eso, yo creo que lo hicimos bastante bien, y entonces nos presentamos, nosotros presentamos denuncias, antes de que denunciaran nosotros, ¿por qué? para obligarnos a abandonar, unos enfermos, sin que quedara a cargo de ellos, nadie, ni siquiera, por supuesto que la denuncia nuestra, la llevaron, pero impidió, que nos denunciaran a nosotros, lo cual hubiera sido introducir, una entrada maquinaria franquista, y hubiera sido más difícil, nos despiden, y entonces, como esto se hace en verano, con alevosía y tal y cual, nos despiden con todo, con la prensa, en el hall, dentro, porque, ya te contaba, que hicieron la torpeza, de mandarnos, ni me siento, que la policía iba a intervenir, iba a ir, en plan duro, y a nosotros, nos pareció muy bien, lo contamos con un aviso, como era un sábado, en pleno agosto, imagínate, aquí no había Madrid, pues incluso los periodistas, que tenemos que hacer, de guardia permanente allí, pues un sábado, pues igual no había nadie, como nos avisaron, nos dio tiempo, a avisar a los periódicos, y se presentaron todos, con lo cual, salió en todos los medios, no sé si tengo, una revista, aquí la tengo que tener, como en primera página, si, hay fotos, esto es cuando, fíjate, que es cuando nos despiden, y estamos ya en la calle, y fue cuando, atravesamos Madrid, en pie, hasta las avesas, para poner la denuncia, con lo cual, nosotros, la policía, se quedó, con todos los días, aquí puestos, todos los grises, y nosotros, no decimos resistencia, pero tenían, tenían que subir, a echarnos, es decir, dijimos, que nosotros voluntariamente, nos moríamos, nos tenían que echar, mira, si quieres, ve un poco, velo, pero no aquí, porque, cógelo tú, y lo ves más, cómodamente, eso, pasó en 71, hoy, no sería posible eso, el sábado gráfico, que era un periodo, era una revista, pues, extraña, heterogénea, pero, el director, era un falangista, antiguo, que tenía cierto, era un poco, un poco, tenía influencia dentro del régimen, y amistades, y relaciones, entonces, se permitía hacer determinados temas, más o menos conflictivos, los podía sacar, sin que le pasara nada, esto explicaría un poco, el porqué, y, y, no solamente en este periódico, en este conflicto, sino que en muchos conflictos, sino que en muchos conflictos, sacó, otro que me acuerdo ahora, en Burgos, en Burgos, en Burgos, donde sacaban a los enfermos, los alquilaban, a los campesinos de los alrededores, estaba en Oña, el manicomio, y los sacaban en, lo alquilaban, a los campesinos de las comarcas, cercanas al manicomio, pues, pero no les pagaban, les pagaban a las monjas, y a la administración, pero que eran esclavos, porque te, te pongo como, entonces, este, me ha faltado quizás, de toda esta conflictividad, tiene que adedirlo, lo han conflictado, los propios periódicos, con sus denuncias, claro, este por ejemplo, y me acuerdo que el redactor, que se ocupaba de esto, este, había sido un antiguo jesuita, que había estado en Maridón, y se presentó aquí, en Maridón Medeoña, como un antiguo alumno, de, del monasterio, porque aquello había sido, un monasterio de jesuita, y, luego, lo hicieron en serio, y entonces, se presentó allí, le digo, a la gran parte, enseñaron todo, le explicaron todo, hizo una denuncia tremenda, es decir, que eso también yo, no te lo he dicho, pero también fue muy importante, es decir, que la prensa, por su cuenta, también informaba, del conflicto nuestro, y de otros, y sin conflicto, es decir, denunciaba, en el sentido, de meterse en la cárcel, en Reus metieron otro, como ahora, mejor ahora, se metieron allí, se hicieron pasar por enfermos, un par de periodistas, y luego hicieron un reportaje, tremendo, es decir, por eso te digo, que esto hay que comprenderlo, como estaba emprendiendo, a la opinión pública, y, y, y por eso, explica, que los, periódicos, se hicieran eco, de todo esto, y que ellos, denunciaran, por su cuenta de riesgo, denunciaran determinadas, como pasó, entre otras cosas, en Valencia, ahí se han salgado, varios reportajes, bueno, yo creo que queda, un poco más claro, ¿no? Bueno, en esa época, más o menos en esa época, sí coincidió, con lo que se llamó, entonces, ahora, aquí, como formamos tanto en historia, hubo varios conflictos, que le llaman profesionales, tanto de la enseñanza, de la medicina, especialmente en psiquiatría, la enseñanza, abogados, profesionales, es decir, a lo que se añadía, a su vez, a toda la, la conflictividad social, del movimiento obrero, por una parte, y de los estudiantes, de la universidad, es decir, había un clima, ya te he dicho, que esto sucede, en una época, en que Franco vivía, pero el régimen, estaba ya muy desmoralizado, no era, el régimen, de los años 40, se ha hecho, no, se me sistematizo más, entonces, ellos, cuando no hecha, entonces, había mucho, mucho más, corporativismo médico, que ahora, entonces, esto con los médicos, se consideraban, todo el mundo, el colegio médico incluido, y tomó partido por nosotros, pues, considerado que esto, esto es un médico, no se podía hacer, esto de entrar a la policía, o la calle, y tal, y entonces, aquí, en este hospital, pues, se hizo una asamblea general, con todos los médicos, de todas las especialidades, como tuvieron la tropeza, que te contaba, de que, llamaron también a la policía, los desolvió, que ellos generó, una indignación tremenda, que se encerraron, todo el hospital, y entonces, la cadena, y eso unido, que el despido nuestro, no fue, exitoso para ellos, porque los que estaban de vacaciones, y no podían despedir, porque no habían perdido, vinieron, y en segunda fase, que viene, esto, y se encierran también, eso les desarmó, porque ya ver, que ellos, ellos que ya entrar ahí, traer médicos de Alonso Vega, para que se hicieran cargo, pero no quisieron, salvo uno, o dos, no quiso la Dione, porque era un poco, como de prestigiarse, ¿no? era, y entonces, en la medida que, los que nos despidieron, y los que llegaron de vuelta de vacaciones, que se encerraron, es decir, se quedó una situación, en que uno, estamos despedidos, pero no, en nuestra casa llorando, sino, viajando, entonces, empezamos a dar información, a todos los hospitales, con lo cual, un apistito, en el periódico, se fue creciendo, el número de gente encerrado, en toda España, no solamente, en psiquiátricos, sino también, en hospitales generales, en Barcelona, prácticamente todo, es decir, se calculó, que fueron casi 10.000, médicos encerrados, será un problema, ya, de orden público, vamos, es decir, que preocupó al gobierno, todos los despedidos, nos dedicamos, a viajar, y nos quedamos, en nuestras casas, lamentándolo, de nuestra triste situación, sino, que fuimos a viajar, y la gente estaba afectando, porque esto era una novedad, es decir, esto no había pasado nunca, desde la guerra, cosas como esta no había pasado jamás, bueno, comprenderás, que en resumidas cuentas, el conflicto se ganó, tienes que situarte, en esta época, porque esto fue, un auténtico, boom, es decir, los periódicos, no solamente eso, es que vendían periódicos, se vendían, pero en aquella época, eran horrorosos, no, no se podía leer, nada más que la política internacional, es que la política internacional, entonces, era por primera vez, se acababa de un conflicto, en serio, que no era directamente política, que tuvimos, bueno, no la habilidad, sino, la sensación, de que si planteamos, el tema de los políticos, el conflicto, pues, acabamos la cárcel, perdón, entonces, planteamos como, mejorar la asistencia, de los enfermos, y todas estas cosas, y, bueno, el conflicto se ganó, y yo, tuvimos siempre la depresión, y por comentarios, que recibimos, de que fue por el propio gobierno, percibido por Franco, el que dijo que se acabe, ¿cómo? acabárselo, concediendo lo que piden, entonces, nos concedieron, ganamos más de lo que pedíamos, primero, que se tuviera, que había sido, digamos, lo que habíamos realizado, que se acabara el traslado de enfermos, y que retornaron los enfermos, por supuesto, despedidos, readmitidos, sin que costara el expediente, que habíamos sido despedidos, y, luego, una formación, de una comisión paritaria, que fíjate tú, que esto era, en esta época, era muy avanzado, es decir, una comisión paritaria, para que nosotros, democráticamente, médicos del hospital, este, de la puta base, estuviéramos, entelagando, con los poivos, que fue cuando los poivos dimitió, que era el jefe, que también sirvió para eso, entonces, decía, el jefe, que tenía esa figura, tan extraña, que era excedente en activo, excedente para trabajar, y activo para cobrar, esa era la realidad, bueno, entonces, entonces, y nosotros nos planteamos, nosotros no hacemos un conflicto, para dejar las cosas, en un estado, le damos una fuerza enorme, sino que ya tenemos que aprovechar, este impulso, para mejorar esto, entonces, ahí se inicia, en este hospital, una reforma, que incluye, el hospital de día, a un nivel, y luego la liberalización, el encierro, de las plantas, de hospitalización completa. había una experiencia, había una mezclanza, yo creo que hubo una coincidencia, no, no lo hicimos, porque habíamos leído los libros, ni al revés, quiero decir, que bueno, que nos vino muy bien, que coincidió, entonces, que nos daba, una, una cierta apoyo moral, y real, de psiquiatras, muy conocidos, que habían escrito, libros, muy, 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 muy difundidos, y, en vez de estar aquí, a la ciudad castellana, nos dio cierta seguridad, en cierta base, ¿no? Entonces, bueno, si, la práctica, iba encaminada, a hacer, de una manera, en, en general, en camino, el objetivo, era convertir, todos los servicios, en comunidad terapéutica, al estilo de basurión, asambleas diarias, una, mínimo de autogestión, por lo menos, de alguna aspecto, de los pacientes, liberalizar, la era alta, el régimen mixto, todo eso, hasta entonces, funcionaban dos servicios, todo el pabellón, era, dividido en dos servicios, por jefes de servicios, nombrados, en la antigua Francia, en la época franquista, bueno, el caso, como de lobo, por el borde de Mite, y todas estas cosas, entonces, se crea, esta otra cosa, no te conté, pero que también es novedosa, y, incluso avanzada, para la época aquella, y para la actual, porque, entonces, los médicos, que digamos, por decirlo así, más combativos, o más, menos conservadores, al, de crearse lo peibor, se quedó una plaza vacante, porque era jefe de todo, pero al mismo tiempo, era jefe de un servicio, de mujeres, entonces, nosotros hicimos una, una, es decir, conseguimos, no era legal, pero lo conseguimos, porque, entonces pasa como ahora, todo es legal, todo es legal, y Franco, le apoya todo esto, porque, hay que hacer a funcionar, la ley, que es esto, sabemos que todo es ilegal, pero no nos gustaron esas leyes, o sea, estamos contra esas leyes, y entonces, fuera de toda la legislación, de toda la ley, logramos, que los psiquiatras, más tradicionales, y la parte más tradicional, de, de esto, se quedara un poco tal, y, y se creó una novedad nueva, donde el jefe fue elegido, por elección democrática, esto no te lo he dicho, pero eso sí, fue una, una novedad, que no se ha vuelto a repetir, no, eso ya después de Muerte Franco, porque ya se solapa, todo esto se va solapando, los conflictos, ya, yo creo que te dividí, esto es una primera parte, de conflictos, que se prolongó en paz, y luego otra fase, de solidificación, o la expectativa, de que la democracia, pues sigamos a poder trabajar mejor, y con menos restricciones, y hasta tal punto, que aquí se crea, una sección, que se llama, de psiquiatría, extrapriteraria, lo cual demuestra ya, que ya íbamos buscando, los extrapriterarios, que, donde el jefe, se elige, por votación democrática, y lo aceptan, es decir, esto te da, un análisis, de la fuerza, que adquirimos, esto ya fue, después de la época de Franco, pero, aquí, los que regían la institución, como las, las elecciones municipales, no se celebraron, hasta el 79, desde el 75, aunque el barco estaba muerto, aquí seguía, la estructura política, de la diputación, y del ayuntamiento, sea igual, hasta el 79, por tanto, las autoridades, eran franquistas, pero ya, unos franquistas, que ya estaban, muy desmoralizados, y que, cuando se murió Franco, estaban todavía más, es decir, yo estoy siempre, en desacuerdo, con los sectores, de la ruptura, se hizo lo que se debía hacer, porque se debía hacer, no, no, es decir, yo, mi conciencia, es que, la muerte de Franco, lo que se instaló, fue el continuismo, y la prueba, eficaz, es que el rey, se puso un rey, que estaba nombrado por Franco, y que a su vez, nombró, al jefe de gobierno, que tenía Franco, lo que pasa, es que, se puso una efervescencia, popular, de huelga, de manifestaciones, y otras cosas, que nosotros, nos integramos en eso, es decir, que todo, no era un movimiento aislado, por eso, tuvo tanta proyección, y, y, fue la, no sé por qué, es decir, quien se cargó, el franquismo, y, fue esto, es decir, que, yo discuto muchísimo, con ese polémico, ese amor, de ruptura, reforma, es decir, las consecuencias, de la reforma, las estamos sufriendo ahora, porque lo que se hizo, fue una evolución del franquismo, ¿no?, una ruptura, con el franquismo, que había hecho ya Portugal, por ejemplo, un año antes o dos, por tanto, después del franquismo, pues, te encontraron la misma policía, los mismos militares, los mismos tal, no, es que si no hubiese sido golpismo, no, oiga, aquí hicimos reforma, y sin embargo hubo golpismo, y los militares, eran todos golpistas, después de la muerte de Franco, y todos iban a las tarzuelas, todos los días, un día se entró, y el de en medio también, ¿no?, que la historia, no hay que teofresarla, es decir, por mucho que a los, los que, estaban ávidos, de un poquito, de un torso de pacé, y que por eso, pactaron la ruptura, hubo mucha gente, que no estaba en contra, que no botonó en la constitución, que ni botonó tal, y que estábamos en contra de ese, y que defendíamos la ruptura, es decir, ruptura con el pasado, se hubiera evitado la paradoja, de que si entramos en un sistema democrático, nuestro antecedente inmediato, es la república, y sin embargo, al cabo del tiempo, esto ha sido presentado, como una especie de evolución de Franco, que no era tan malo, y efectivamente, en los últimos años, por demoralización, porque hubo una mejoría económica importante, porque hubo, un progreso social, al margen del concepto político, por la inmigración, por el turismo, y no sé de cosas, y, es decir, y entonces el continuismo, y ahora lo vemos clarísimamente, el continuismo, esto es un continuismo del franquismo, que se tiene que hacer, y la amenaza, me dices que hubiera habido, un golpe de Estado, no, muchachos, te equivocas, no sabemos que hubiera pasado, si hay ruptura, lo que sí sabemos, es lo que ha pasado, por la reforma, la reforma, es que el intento de golpe de Estado, existió, con la reforma, y que los militares, que estaban desmoralizados, se remoralizaron, o que estaban apoyados por el rey, y yo, para mí, no es una cosa, absolutamente, académica, es decir, es importante, entender, que el rey, fue el principal golpista, para mí, no, no es el tema, pero, y desde luego, los militares se envalentoraron por el rey, que era su jefe, el capitán general de los jefes, dos, ¿no? Bugando la analogía, con la ruptura, reforma, nosotros queremos cargarnos, a los cátedros, que eran los principales, es decir, nuestro enemigo, es decir, simbolizado, en la psiquiatría tradicional, como te decía ayer, o anteayer, explicaba el manicomio, como su institución, más emblemática, pero al mismo tiempo, con los cátedros de psiquiatría, que eran unos tipos, unos zotes absolutos, ¿no? Hombre, nosotros lo que queríamos, es que, evidentemente, que se hicieran por mérito, es decir, no por el jufe, porque había, se había quedado una casta, los cátedros, tenían que estar, haciendo la pelota, al cátedro, digo, durante años, y decir, como dice mi maestro, el sol sabe que, pues, el buen carácter, hacías tus tesis, tus escritos, decían, tenías que nombrar maestros, y no nomabas maestros, no se olvida. Es decir, y de hecho, yo no seguí ese sistema, nunca, y yo he podido escribir lo que me daba gana, siempre, mientras que los que querían ser catedráticos, tenían que escribir lo que les gustaba a los catedráticos, y los catedráticos eran unos zotes, que eran unos analfabetos, casi. Entonces, pensamos que eso iba a servir para quitarle fuerza a los catedráticos, y ellos querían que iban a ser cesados. O sea, fíjate tú, cuando me viene y decía a cabo de los años que si la reforma, que si la ruptura, si ellos mismos estaban acobardados. Lo que no es paradójico, es que cuando llega el PSOE, aunque ya nos estamos metiendo en otra fase, los psiquiatras tradicionales, los catedráticos tradicionales, piensan que van a acceder, o que se van a quitar poderes, y resulta que aquí nos persiguen somos a los que estamos a la izquierda del guerra, porque el guerra decía aquello, venido pájaro, venido pájaro, que a su izquierda solamente estaba el precipicio. Bueno, pues nosotros estábamos en el precipicio. Entonces, quiero decir, cuando llega el PSOE, pero esta es ya otra fase, pero vamos, te lo adelanto un poquito, se dedica a perseguir más a nosotros que a los de la derecha. Situación que no ha cambiado mucho, había parte mucho más con el PP que con los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Bueno, ahí ya, como nosotros en esa fase, ya hemos muerto Franco, siguen dando ese conflicto, pero ya bastante menos que en la época de Franco, pues ya lo dedicamos, como te decía el otro día, pues un poco a consolidarnos nuestra posición, tomamos la asociación de... Vamos, no la tomamos, como en los palacios de invierno, es decir, dejamos las elecciones y nos hicimos con el poder ahí, que éramos ya instrumentos y tal, a estudiar, a leer, a escribir, a organizar jornadas, es decir, estamos preparando en la ingenua creencia de que el porvenir iba a ser mucho mejor desde donde veníamos, es decir, que el pasado, y por tanto, vamos a esperar, en espera de que la democracia nos va a traer, y va a trabajar en la misma dirección que nosotros. se vio que eso es la historia, el PSOE gana las elecciones que te he contado el otro día. Bueno, es que eso ya, cada centro, según sus características especiales, pues tampoco había unas normas concretas. Sí te puedo, pero es que ya nos metemos otra vez en el 86, y entonces, si tú te interesa más que el 80, entonces, es que la historia no se corta en trozos. La asociación, por ejemplo, elabora un plan que elabora en forma de distintas comisiones y elabora un plan que es de reforma de la asistencia psiquiátrica, con una comisión que es independiente de gente de izquierda, pero gente que funciona en función de una institución que era una asociación de ciudadanos, no era, no dependía directamente de ningún poder político en ningún partido político, aunque podía haber gente de distintos partidos políticos. Bueno, pues si se ha dado, que cada centro, yo hice con detalle más lo que yo hice y donde yo estaba lo que se hizo, pero, bueno, cada centro, en función de las circunstancias y de los medios que tenía, todos íbamos en la misma línea, por resumirte un poco, te diría la sagliana, porque lo que yo trabajé era más en profundidad, es decir, como que yo estaba más próximo a Lime y Cooper, ¿no?, ante psiquiatría inglesa, mientras que otros lo que hicieron es reforma, pues al fin y al cabo yo no trabajaba en un manicomio, incluso yo estaba en ese sentido porque, claro, a mí me dieron un, después de la lucha conseguí un hospital de día con un palacín de dos cero y de la nada y tal y cual, y cuestionando esa detalle de cenar por el cual la gente poco preparada nos convenía porque lo que queríamos es que la gente estaba preparada pero eso era horroroso porque estaba muy mal preparada, según el modelo una psiquiatría de defenar absolutamente descendable, por tanto nosotros aunque la gente no supiera nada pues nos consideramos que tenía que formarse en otra dirección distinta, ¿no? Bueno, en cada sitio yo no sé exactamente pero hacía lo que podía pero trabajando en esto de instalar un poco la asamblea una cierta gestión de los enfermos, el régimen mixto, liberalizar el régimen abierto o semiabierto, etcétera y bueno, pues entonces yo detalle de cada centro, ya no sé exactamente lo que hicieron en cada centro pero vamos, todos teníamos esta historia, y todo ahí cuando viene, si te lo he contado ya en el 79 se decidieron las primeras elecciones democráticas, estos municipales que abarcan también las diputaciones de las que depende la asistencia psiquiátrica pública, por lo menos en la especialización, y entonces el PSOE en coalición o no con el Partido Comunista porque la asistencia no existía entonces esto, pues ganó nueve provincias en esa provincia de las nueve en cinco se hicieron reformas, el PSOE entonces estaba demostrado quería demostrar que era capaz de gestionar la asistencia pública y que además era muy progresista, y como la secretaria estaba de muda, pues entonces ellos querían y entonces cuando nos mimó a nosotros una vez conseguido el poder absoluto echando al sector de los poderes, porque así luego ocurrió y al otro entonces se crea esta decisión, pero esto ya pertenece al 86, al 80, al año 80 se crea esa decisión por lo cual uno se hace juega lo que se llama entonces por sí mismo que era integrarse en el PSOE ingenuamente o no tan ingenuamente porque era una manera de coger un cacho o ingenuamente bueno, tampoco había analizado las conductas de cada cual el caso es que se crea una decisión en el movimiento digamos reformista, por decirlo así se crea una decisión con la cual uno se hace con el poder cuando el PSOE tiene el poder y se crea una especie de reforma que es lo que he dicho antes la Secretaría Comunitaria que sí me interesa resaltar que es diferente al modo tecnocrático donde se hace por ejemplo la externalización de los enfermos con un sistema totalmente distinto puesto al que yo concretamente había seguido en Jaén cuando en ese interreno que transcurre de elecciones democráticas a las primeras elecciones generales que ganan el PSOE que fueron dos años es decir, dos años no viven durante el Jaén y como yo varios más Ramón García Luis Cabrero en Barcelona en fin Chávez en Sevilla etcétera y los pocos que habíamos pues nos quedamos en el paro así y nos llevó al paro porque nos ponían a escondiciones que yo te contaba yo ayer de que ellos nosotros teníamos que hacernos del partido entonces una especie de protesta generalizada otra vez el movimiento nacional esto es inadmisible es reivindicación es decir el funcionamiento como calidad terapéutica con la novedad de que así como en Inglaterra que tenían precedentes se había sido en régimen de proyección completa nosotros asumimos el riesgo de que la comunidad terapéutica la hacíamos una comunidad abierta al exterior y en régimen voluntario de ingreso y de alta y por lo tanto y que los enfermos sigan domiciliándose hospital del día que causó mucha sensación en los medios de comunicación y que nos sirve mucho porque frente a la administración cuando venían los embates regresivos y nos querían nos querían liquidar entonces íbamos a los periódicos y decíamos experiencia de vanguardia nosotros lo ponemos muy bien experiencia de vanguardia a punto de ser anulada por la administración como suspendida y tal y toda esa fuerza que teníamos ¿eh? la administración mínima es decir yo he de aclarar cuando Ernesto porque tú has leído o viol etcétera y supongo las tonterías que dices tantas tonterías debe decir que yo no he tenido curiosidad ni de verlo pero no es solo en Francia fue a Henriette en España también el que vio tonterías en fin muchas tonterías esto para demostrar que se habían leído varios textos o se lo habían leído por ellos y comentaban eso para luego ponerlo a parir esto no sería para nada que no eran enfermos el rollo era es que no eran enfermos y puesto que nuestros enfermos funcionaban mucho mejor a nivel social porque estaban en un régimen de no sometimiento ni de represión sino que que se trataba de fomentar la libertad y la emancipación de las personas nos fuimos como te decía el otro día eran los nuestros eran más guapos que los de ellos tiene mejor aspecto tiene un aspecto que no respondía a la imagen tradicional del loco loco de manicomio hecho polvo sucio desastrado etcétera etcétera de la locura otro concepto el concepto de distancia a la locura de cómo acercarse al paciente al máximo pero no tanto que te contagiaras y te digo contagios psíquicos no estoy dando contagios virales que eso te lo diría Vallejo Nángela pero no yo entonces era un concepto que era un criterio para trabajar no estaba eso no lo medías con una cinta métrica comprenderás pero que sí era fundamental en eso y la verificación de la locura es decir reivindicación y verificación de la locura la institución tenía que ser una institución de cura donde los casos incluso los más graves se trataban siempre y cuando hicieran el requisito de la voluntariedad y allí se podía estar loco se podía expresar no se exigía a la gente que se ocurra en tres días sino en dos días porque pensábamos que la locura era una producción humana y eso nos ponía al loco en función en relación o en posibilidad de integración con el resto de las personas llamadas normales en donde el límite de la locura y de la normalidad no está claro y por tanto era un concepto a científico pero a científico de una ciencia absolutamente revelable por tanto era progresivamente a científico no sé si la palabra está clara el concepto es decir que la locura era un término popular suficientemente ambiguo para no ser decisivo tan decisivo como un diagnóstico en donde en donde tal sino que se podía hablar en términos coloquiales en términos tal donde tenía múltiples excepciones y no necesariamente todas negativas porque si hay loco de atar loco de no sé qué pero también hay loco de amor loco por la música loco ¿no? todo está un poco loco un gramo de locura bueno es decir intentamos de alguna manera socializar la locura en la creencia y la evidencia que se oye que en la medida que la locura era compartida aceptada y compartida por otras por otras personas que figuraban oficialmente como personas normales la locura era menos locura por el hecho de reconocerse como locura no sé si estaba lengua está claro porque la locura compartida era siempre expresada y compartida era siempre menos locura que la locura vivida en soledad y en alimento que era una experiencia espantosa y sigue siendo por tanto el enfermo se sentía y ellos mismos se 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 definían como locos lo cual cuando se forma con enfermos justamente del hospital de vida que yo llevaba pero independientemente ellos forman una cosa que se llama colectivo colectivo de psiquiatrizado en lucha remedando el movimiento que había en las cárceles de la copel pues ellos dan conferencias hacen entrevistas de prensa pues pues hace independiente de gente eso no depende de nosotros y lo hacen tal y entonces ahí ellos tienen su discurso y discurso desde la locura porque nosotros el discurso que teníamos era de la locura pero no desde la locura por lo menos no de la locura manifiesta y clara porque aceptamos que nosotros también teníamos estos ramos de locura ya te contaba el otro día la neta de que este psiquiatra argentino que dijo que el grupo nuestro estaba demasiado psicotizado y que él no estábamos demasiado mal nosotros es decir estábamos demasiado contagiados lo cual era un concepto muy médico el médico heroico que se contagie de la lepra y se contagie pues salvando a los tal o sea que en cierto modo era paradójico porque nosotros reivindicamos la función médica si la psiquiatría se ha cargado oficialmente en Alemania que era la psiquiatría hegemónica en los años 30 en todo el mundo y se hay carga 300.000 mentales pues esa ciencia no nos sirve es decir nosotros reivindicamos nuestro papel de médico teoreo médico en sentido de ayudar a los demás y no se puede concebir que por mucho que tú sepas de la locura el resultado final sea el exterminio porque entonces lo que te debe es un candicero o un torturador o un policía en términos en aquella en Francia en aquella época se estableció un nuevo término un palabra un poco raro que se llamaba fliquiatría flix eran los guardias y que se estaba en contra de eso por eso la palabra antipsiquiatría tiene sentido de estar en contra de la psiquiatría tradicional representaba en manicomio y en la ideología psiquiátrica científica que más que científica era ideológica y sigue siendo y entonces el tema es también tan ambiguo de la locura por eso correspondía y al mismo tiempo buscamos alternativas es decir no a esto no al manicomio no a la secretaria de sanitario no al exterminio de los enfermos no a la represión de estos es decir no a que el sistema no lo utilice como policía de la conducta humana que no es delictiva porque el monicomio iba a la gente a la institución iba a la gente que violaba leyes no escritas porque si violaban leyes no escritas iban a la cárcel por tanto era violación y eso era muy ambiguo también era muy ambiguo que permitía pues las coaliciones eso que hablamos el otro día de las coaliciones de familias con enfermos con médicos para tener encerrados con esto y quedarse con la herencia como pasaba en la secuencia privada mucho ¿no? por ejemplo es decir invalidarlo etcétera etcétera según las circunstancias los medios y el número de enfermos pues tal porque evidentemente no es lo único que trabajaba en un manicomio de mil camas que trabajaba como trabajamos nosotros con un máximo de enfermos que teníamos 40 que estábamos apretadísimos porque no el espacio no había dado para tanto pero esa experiencia yo la viví también pero como nos quedamos en el año 80 pues la experiencia de Jaén que es otra experiencia que yo en la que yo participo también pero ya la agones en la extensión y me enfrento con nosotros nos enfrentamos con otros problemas como ya te adelantabas ayer con otras situaciones y con otras y con otros conflictos ¿no? no la expresión la locura no es para quedarse loco es para expresarla y yo creo que lo que se expresa y en eso podríamos estar de acuerdo con Freud lo que se expresa de alguna manera es saludable y si tú expresas la locura con gente que la puede entender que no la rechaza ni la reprime por sistema como hacía la psiquiatría de la psiquiatría se acepta como eres pero el objetivo es que él supere eso y encuentre el mecanismo a través de la solidaridad de la comprensión del apoyo mutuo de una serie de cosas en enfermos el criterio de curación lo dije el otro día era establecido en la hematopación lo cual era significaba vivir fuera de la familia claro en una época donde era más fácil el trabajo que ahora ahora hay mucha gente que está en la familia no porque te enferma pero es que entonces quien pertenecía en la familia eran los que estaban enfermos y que había una resistencia de la familia a que ese individuo se separara porque ese individuo era funcional aún dentro de su patología o con su patología era funcional a la eubestasis familiar es decir que el sistema familiar que también era cuestionado por otros por otros autores el sistema familiar no era un sistema perfecto se ponía en cuestión también a la familia no, nosotros sí teníamos por ejemplo los roles es decir el enfermo no se diferencia por el título de una frase breve pero que se entendía muy pronto el enfermo no se diferencia del médico del terapeuta en general porque esté más loco uno que el otro como incluso había gente que no mucha pero alguna gente hubo que pasó de enfermo a terapeuta o viceversa o de otros casos entonces la diferencia está en el rol yo estoy aquí en este ámbito de convivencia con pacientes asumiendo mi rol que significa primer punto mi rol es ayudar a la gente porque esa es mi profesión y mi vida privada está fuera es decir no es decir no son amigos está claro no somos amigos es decir tú yo tengo mi vida privada y yo aquí no hablo ni ahora de tal manera que no había adoctrinamiento en absoluto en ningún sentido ni en un lado ni en otro es decir los pacientes no tenían por qué saber tus circunstancias personales si se las sabían era porque las sabían por tus conductos pero no porque tú tú no hablabas de ti mismo es decir tú dejabas fuera tu persona en la medida que eso era posible porque eso también es relativo procurabas dejar fuera tu propia conflictividad y y claro que se puede decir en grado de intensificación cuando nos vemos por supuesto que sí de ahí es el conflicto de la locura es decir ese error estaba marcado por esos dos puntos fundamentales de el loco está aquí para que se para ser ayudado y tú estás aquí para ayudar está claro él tiene que poner su vida en juego manifestarla su locura y tú la locura que tengas en muchas o pocas tú no las puedes manifestar porque no puede haber confusión cuando se ha hablado de un término que entonces se ha hablado mucho que era confusión de roles no se refería a eso porque claro bueno me han dicho los cátedras estos como vio que decían barbaridades esto la confusión se refería a que dentro del equipo los roles deberían estar confundidos es decir la en fin un enfermero una enfermera una asesoría social un psicólogo podía prestar igual si tiene con un médico es decir y depende de las disponibilidades porque un médico podía estar de permiso podía estar fuera lo que sea reemplazada sobre la base de que todos todo el equipo atiende a todos los enfermos y está informado de la sección por tanto puede estar esa es la confusión de los roles que no es este sino esto está para dar eso se llega a la operación actual de poner incluso segurata en los servicios psiquiátricos es un disparate pero esto es así esto existe entonces cualquiera reducir a un enfermo si se agita lo puede hacer el médico incluso el médico lo puede hacer o lo puede hacer su terapeuta para difuminar malos roles porque lo conoce y como lo conoce la represión va a ser menos represión va a ser un control porque este conoce es decir yo vi muchas veces que ha habido que reducir a algún enfermo y se le ha inyectado y está 5 o 10 minutos y luego te da la gracia porque el acto represivo en sí mismo tiene un valor terapéutico no puede tenerlo porque te da la gracia un señor que tú lo que has hecho ha sido controlarlo porque te da la gracia porque él no se podía controlar y tú sí y tú sí y como él al final control más o menos represivo que si no tenía elementos represivos no vamos a decir no no éramos ángeles no estábamos allí ¿no? pero eso tenía un valor terapéutico que podía tener y a medida que tú seguías asistiendo ese paciente y te quedabas con él no hacía lo que se hace ahora en algunos sitios de poner una celda de aislamiento que se hace un disparate siempre estaba opuesto a eso y en cuanto a la medicación que no lo he contestado la medicación nosotros ni los antipsiquiatras en general eso es un mito no estamos absolutamente en contra es decir no somos tan antiguos que si a un individuo un dolor de la cabeza no debe tener no debe tener una aspirina si un individuo no duerme no debe hacer algún hipnótico si está angustiado no tiene por qué hacer ahora no era lo principal el tratamiento y la dosis mínima yo en mi práctica siempre he tenido entonces y después siempre he tenido la historia de empezar con dosis mínimas y si no eran suficientes he subido cuando un medicamento empieza con dosis alta se produce todo lo contrario el efecto del fraque el paciente va a decir y vaya usted después a decirle que hay que rebajarle la dosis ese medicamento ya está tanto dosis para subir y eso es muy fácil en la relación médico-enfermo porque tú lo dices al paciente le dices oye le voy a aceptar esto le va a venir bien igual no es suficiente y tengamos que subir eso lo acepta mucho mejor que es al contrario por tanto se tomaba algunos medicamentos pero no era la base del tratamiento era simplemente pues bueno estamos en el siglo XX entonces que ahora estamos en el siglo XX ya fue siglo XX y había algunas cosas que podían tener utilidad se tomaban no se tenían no era lo fundamental no era se daban se daban dos dosis por la mañana y cuando estaban estudiando el día pues una por la mañana al llegar otra después de comer que comían ahí y la tercera la toman en su casa se le daban a su casa y además se procuraba la monedosis por ejemplo se utilizaba mucho el meredith que luego al Ligi no le gustó el meredith porque le hacía la competencia y lo retiró era un medicamento que si lo conocía y sabía utilizarlo yo creo que un psiquiatra incluso tradicional lo que tenía es que saber utilizar los medicamentos y si supiera utilizar los medicamentos esto lo diría de modo general se daría cuenta que el mejor neuroeléctrico existe en el mercado guste o no guste sigue siendo los repelidos lo que pasa es que hay que saber usarlo hay que saber que son la tosicteropérsica la tosictósica hay que conocer el medicamento y no fiarte de lo que te digas que le diga el y volvemos a lo del principio a lo que te diga el laboratorio porque el novio va a preferir que le recete el último que sale del mercado y que además es más caro a pesar de todo con el aeropelidor no han podido porque sin duda alguna es el mejor que no y algunos pacientes como te contaba el otro día pues incluso psicóticos no tomaban ninguna no voy a decir la mayoría pero he de decir que ningún antipsiquiatra dijo que no se simplemente criticó el abuso de la medicación claro era comprensivo la integración en grupos de terapia el salir de esos aislamientos yo he tenido sobre todo en los grupos cuando yo he hecho muchos grupos yo he tenido la percepción y además que se verificaba continuamente es que los enfermos cuando se integran en un grupo de terapia a los 15 días desaparecen están curados curados si entendemos por enfermedad la producción de síntomas estaban curados por ejemplo las voces las voces se dan mucho en gente aislada en cuanto esa gente que aislada tiene medios y posibilidad de comunicarse de verdad con otras personas la faceta desaparece hombre algo queda siempre yo creo que algo queda por mucho que ha habido momentos regresivos siempre hay algo cosas que han quedado que han quedado siempre le queda algo son movimientos pendulares influyen muchos factores pero eso nos llevaría muy pero la medicación ¿por qué íbamos a renunciar a la medicación? ahora estamos en contra de que eso fuera la única respuesta terapéutica planteaba todo el problema que si hay un conflicto de pareja que la va a recetar con pastillas que es rigo o los celos pero y dos es mínima yo cuando yo he ejercido la consulta interna yo he tenido la temporada entera que curaba las supuestas depresiones con ansios dítulos simplemente hombre lo más triste es lo que ha reaparecido ha reaparecido el estrochón que también es otro símbolo de la opresión psiquiatría y que además no tiene nada de científico porque todavía después de el estrochón me parece que se inventó se puso años finales de años 30 40 por ahí estamos en el 2013 y todavía y ahora ya vuelto y vuelvo ahora con más fuerza no tiene ningún fundamento científico y que si lo tiene que me lo digan porque yo no me he enterado ¿por qué cura el estrochón? y se asimila mucho a la psiquiatría tradicional del siglo XVIII y del siglo XIX donde por ejemplo a los enfermos se le ponía al lado un cañón se le disparaba un cañón ¡buah! o se ponía una silla giratoria que empezaba a girar y perdía tal pues eso es el efecto del estrochón pero un efecto empírico ¿por qué pasa esto? no lo has sabido ni y a muchos años ya de eso ya era para que se supera algo el que lo haga un anestesista o no esos son matices matices más o menos humanizados o medicalizados pero la base sigue siendo igual bueno y todo el desarrollo de la terapia familiar que el otro día también hablábamos todo eso ha desaparecido de esta manera que los que hacen terapia sistémica que a mí no me gusta ese término entonces ya otro elemento más crea un lenguaje un código mientras la primitiva terapia sanitaria era muy asequible para cualquier persona medianamente cultivada la terapia sistémica crea ya un código un lenguaje codificado que parece ser que lo únicamente son aquellos que saben con lo cual por ejemplo cuando las familias llegan y dicen que les digan algo para cómo la taranzero la gente no sabe decirle toda la línea de psiquiatría comprensiva se ha venido a la mierda y de ahí no son sumamente culpables las industrias farmacéuticas sino esto que comentábamos también otro día sino la participación de los psicólogos conductistas si se establece la psiquiatría comunitaria como una casi por decreto hombre lo menos que se puede decir es que la gente que trabaja y se contrate sea partidario de ese tipo de psiquiatría lo que no puede ser es que meta un conductista o un conductivista ahí ¿por qué? porque es del partido o porque conviene yo creo que es política porque se juega el poder hombre cuando metías un tipo en un manicomio estaba clarísimo el poder el poder el poder de la familia tú no tienes nada más que ver si tú has conectado con familias de enfermedades mentales los enfermedades parecen cordillitos van por allí si yo te digo cuando cuando surgió en en nuestro seno no lo creamos nosotros el colectivo de enfermos de enfermos ¿cómo se llama? en lucha de psiquiatrizadas en lucha te aseguro que el discurso que tenía no era el de los padres de la familia y dieron mucho si hicieron entrevistas de prensa aquí en Madrid al menos fue lo que pasa es que claro la gente si aspiraba a la curación eso no tenía permanencia no puede ser esto tu vida psiquiatrizado esto es como las víctimas si no te convierte en víctima del terrorismo toda tu vida víctima del terrorismo 80 días que yo soy víctima del terrorismo bueno tú estás vivo o víctima de la gente de colza estas son las aberraciones sociales que se crean cuando la víctima se le da poder y pasa como Israel Israel pasa de víctima a víctima a víctima nosotros éramos muy cuidadosos de no manipular al doncer nunca lo utilizamos hubiera sido fácil en todos estos momentos de lucha coger a los pacientes que firmaran un pedo de firma jamás lo hicimos si se produjo algunos presos de los familiares fue por propia iniciativa no por eso entonces no lo digo porque esta es una práctica que se da y a mí me parece que es muy peligrosa porque tú puedes estar metiendo el gato por lieve estás definiendo tu puesto de trabajo y lo disfraza eso de que tú quieres viendo al doncermo ten cuidado a ver con quien te buscas no todos siquiera somos iguales y lo que es importante es que en la primera entrevista que deben ser libre tú serás satisfecho de esa entrevista hombre tenemos el peligro de los grupos ateaguda ahí yo estoy severamente en contra estos que te llegan y dicen yo soy un un bipolar y tal entonces yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy